La nueva frecuencia de la Mixteca es un proyecto conformado de tres amigos de la Mixteca, Juan Bautista, David Aventaño y Adolfo Osotec España, enfocado para resaltar nuestra cultura oaxaqueña, música, gastronomía, cultura, lengua, pero más enfocados a promocionar grupos y órganos musicales del estado de Oaxaca. Búscanos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram.